Bien chicos, vamos a seguir con la factorización. Fíjense bien, aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto, porque 49 tiene raíz, la raíz de 49 es 7, y la raíz de m a la 6 es m a la 3. Entonces, luego 25 tiene raíz, que es 5, raíz de a la 2, a, y raíz de n a la 4, n a la 2. 7 por 5, 35, lo doble, 70. Ahí comprobo que es un trinomio cuadrado perfecto, y el trinomio cuadrado perfecto me lleva a un binomio al cuadrado. En este caso de resta, porque tiene primero el signo menos. Entonces digo igual a 7 m al cubo menos 5 a n a la 2, y todo eso al cuadrado, para que lo vean bien. Bien, en el siguiente es una diferencia de cuadrados. La raíz de m a la 2 es m, y la raíz de n a la 4 es n a la 2. Ahora, la raíz de 169 es 13, 13 por 13 son 169, y la raíz de ya la 6 es ya la 3. Bien, la diferencia de cuadrados me lleva a un conjugado que sería 10 m a la 2 más 13, y al cubo, por, 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 10, m, n a la 2, menos, menos, 13, y al cubo. Obsérvenlo. El conjugado son aquellos que tienen términos iguales, 10 m al cuadrado, menos, 13, y al cubo, y lo único que varía es el signo más y el signo menos. Bueno, ahora, esta también es una diferencia de cuadrados. La raíz de a a la 6 es a a la 3, y la raíz de a menos 1 al cuadrado es solamente a menos 1. Bueno, primero, como la diferencia de cuadrados me lleva a conjugado, primero lo voy a poner con el signo más. Entonces digo, a al cubo, a al cubo, y el más no les hace nada a esto, se quedan con sus mismos signos. Más a, menos 1. Pero luego voy a poner el signo menos, y el signo menos cambia a estos dos de signo. Este que es positivo va a pasar a ser negativo, y este que es negativo va a pasar a ser positivo. Entonces, me queda por a al cubo, ya dijimos que cambia el signo, menos a, menos 1. Se vuelve un conjugado de 3. Bien. Este que está aquí, es un trinomio de suma, resta y multiplicación, y digo, 11 por 1, 11. para que me dé menos 12, será menos 11, y menos 1, me da menos 12. Y luego, en la multiplicación, signos iguales, aunque sean menos, signos iguales me dan más, 11 por 1, 11. La m, la divido en 2. m por m es m al cuadrado, y pongo, menos 11, y menos 1. ¿sí? Bien. Ahora, este, es un trinomio de suma, resta y multiplicación, pero que está colocado al revés. es, menos y al cuadrado, más 2y, más 15, porque no tiene signo. Pero no puedo empezar con menos, entonces, si lo convierto en más, todos los demás cambian de signo. y al cuadrado, menos 2y, menos 15. Y digo, un número que multiplicado por sí mismo, me dé 15, y digo que multiplicado, me dé, dos números que multiplicados me den 15, es 3 por 5, 15. Pero para que me dé menos 2, el mayor debe ser menos, y el menor debe ser más. Y digo, a 5 negativo, le quito 3 positivo, me quedan 2 negativo. Y cuando multiplico, digo, signos diferentes me dan menos, 3 por 5, 15. Mi y, la divido en 2. Y lo voy a poner hasta acá. y a la 2, la voy a dividir en 2. y, por y, me da y al cuadrado. Y me queda, más 3 y menos 5. Más 3, y menos 5. bien. Este es un trinomio, que, yo le llamo, por coeficiente, porque empieza con un número. Y entonces digo, 5, 5, se me puso borrosa la cámara, 5 por 4, 20. n por n, n al cuadrado. Y ahora, voy a poner, 4 por 5. Aquí hay que jugar con los números. 5 por 5, 25. Y 4 por 4, 16. Si a 25 le quito 16, o 16 para 25, me da 9. Ahora, solo tengo que colocar, los signos. Este es menos, y que se le va a poner, al que me dio el producto mayor. Y digo, menos por menos, signos iguales, me dan más. Entonces, el que me dio el producto mayor, fue este, que me dio 25. Este llevará el signo menos. Y el que me dio el otro, es para el, para el 4, más. El resultado, es este, y este. Lo de abajo, es para comprobar, si está bien. Entonces, me dará, 5n, más 4, por, 4n, menos 5. Y ahí, ya tengo mi resultado. Bien. Este es un binomio al cuadrado. Y, me tengo que saber, la fórmula. Dice, el cuadrado del primero, me va a dar un trinomio cuadrado perfecto. El cuadrado del primero, 4 por 4, 16. M5 por M5, M10. Aquí dice, más. Más, el doble del primero por el segundo. 4 por 5, 4 por 5, Lo doble, 40. Las letras se quedan con los mismos exponentes. M a la 5, N a la 6. Más, el cuadrado del segundo. 5 por 5, 5 por 5, N6 por N6, N a la 12. Y me quedó un trinomio cuadrado perfecto. Va de nuevo. Este es un binomio al cuadrado, pero ahora de resta. Entonces me va a dar un trinomio cuadrado perfecto, pero empezando con el signo menos. El cuadrado del primero. x a la 5 por x a la 5 es x a la 10, menos 3 por 1, 3. El doble son 6. 6 a x a la 5, y a la 2. Termino con más. Más, el cuadrado del segundo, que es 3 por 3, 9, a por a, a a la 2, y2 por y2, y a la 4. Y me da un trinomio cuadrado perfecto, pero ahora empezando con signo menos, porque aquí es menos. Este fue con más, porque aquí es más. Ahora miren, aquí tengo dos factores que son iguales. Siempre se cambia el positivo. Los positivos son estos. Entonces me queda 1, más, 8, x, y, y como son los mismos términos, solo que con signos diferentes se llaman conjugados. Y los conjugados me llevan a diferencia de cuadrado. Entonces diré, 1 por 1, 1. Diferencia. 8 por 8, 64. x por x, x a la 2. y por y, y a la 2. Esa es una diferencia de cuadrados. Bien. Ahora tengo un conjugado de 3. Este es m al cuadrado menos m menos 1, m al cuadrado más m menos 1. Si me doy cuenta, la que cambia de signo es la m. Así es que la m debe ir hasta el final. Y voy a poner igual, los voy a ordenar para que vean, m al cuadrado menos 1 menos m por m al cuadrado menos 1 menos 1 más m. y ahí ya están ordenadas. Ahora solamente voy a agrupar estos dos para sacar mi diferencia de cuadrados. Y dice m al cuadrado menos 1 por m al cuadrado menos 1 es m al cuadrado menos 1. m al cuadrado. Y luego, es una diferencia de cuadrados, menos m por m, m al cuadrado. Cuando sucede esto y me queda un binomio al cuadrado, tengo la obligación de desarrollarlo. Entonces digo, el cuadrado del primero, m al cuadrado por m al cuadrado, es m a la 4. Luego sigue menos. 1 por 1, 1. El doble, 2, m al cuadrado. Más. El cuadrado del segundo, 1 por 1, 1. Ahora, esto nada más, esto, es esto, el desarrollo de eso. Así es que me falta poner menos m al cuadrado. Bien. Ahora tengo aquí, a al cuadrado, a al cuadrado, más 5 al cubo. y voy a poner, primero lo voy a plantear. El cubo, del primero, más, el triple, del cuadrado, del primero, por el segundo, más, el triple, del primero, por el cuadrado, del segundo, más, el cubo, del segundo. Estas son reglas que ya debo tener aprendidas. Bueno, ahora, aquí arribita, para no estar trabajando tanto, voy a decir, a a la 2 al cuadrado, es a a la 2 por a la 2, lo que me va a dar, a a la 4. A a la 4. Y luego aquí, 5 al cuadrado, 5 por 5, es 25. Estoy haciendo esto, porque no tengo mucho espacio, es 25. A ver si se nota. 25. ¿Sale? Ahora digo, a a la 2, por a la 2, por a la 2, es a, a la 6, más, 3 por 5, 15. 15 por a la 4, 15, a a la 4, más, aquí será, 3 por 25, que son 75, por 1, son 75, a a la 2, más, 5 por 5, 25 por 5, 125. Si te sabes las reglas, es muy fácil. Ahora, aquí tengo, 2 factores, que me van a llevar, a un trinomio, de suma, resta y multiplicación, a la 2, por a la 2, es a, a la 4, viene la suma, o la resta, en este caso, es resta, porque tienen signos diferentes, a 9, le quito 5, me quedan, menos 4, porque el 9 es mayor, menos 4, a a la 2. Ahora digo, signos diferentes, en la multiplicación, me dan menos, 5 por 9, 45, y ya está, mi trinomio, de suma, resta y multiplicación, bien, no son más, de las debidas, lo que pasa, es que se me acabó, el blog, de cuadro chico, y entonces, pues estoy trabajando así, fíjense bien, otra vez, están, tienen los mismos términos, pero están invertidos, los que cambio, son los positivos, me va a quedar, 3, más, AB, cuando son los mismos términos, pero con signos diferentes, se llaman conjugados, y los conjugados, me llevan, a diferencia de cuadrado, 3 por 3, 9, diferencia, A, por A, A a la 2, B por B, B a la 2, es una diferencia de cuadrados, ahora, en este caso, es término común, porque ninguno, está multiplicando, el término común, de estos dos, es 2, entonces, voy a poner el 2, el término común, es A, pero tomo la A, más chica, que es A a la 1, y también es X, pero tomo la X, más chica, y luego digo eso, 2 a X, por, A al cuadrado, más, 2 que me de 6, 3, X a la 2, ahí está, bien, ahora es, término común, y es por agrupación, entonces, yo agrupo, bueno, voy a agrupar, es menos M, entonces voy a cambiar este, menos, M, más N, pero, como el menos está aquí, porque era el menos de la M, la N era positiva, pero cambia a signo menos, ¿sí me entienden? estaba, N positiva, menos M, ahora, el menos de la M, lo dejo afuera, y esta se convierte en positiva, y la N, que era positiva, se convierte en negativa, y aquí, le pongo un 1, que es el inverso multiplicativo, entonces, mi término común, es, M, menos N, por, 4X, menos 1, ok, bien, este se llama, término común, por agrupación, porque voy a agrupar, voy a agrupar, primero estos, porque los dos tienen 4, y los dos tienen A, y luego voy a agrupar estos, porque los dos tienen 3, y los dos tienen M, entonces, me va a salir, que el término común, de estos dos, es 4, y A, pero tomo la A más chica, que es A a la 2, ahora digo, A a la 2, para que me dé A a la 3, es A, 2 por 1 es A a la 3, X, menos, 4 a la 2, por B, más, el término común de estos, es 3, lo pongo, más 3, y el otro término común, es M, entonces, pongo, M, y me va a dar, 3M, por B, menos, 3M, por, AX, y resulta, que me quedaron, mis términos, diferentes, si yo los volteo, me va a quedar, menos, AX, más B, entonces, este menos, lo puedo dejar afuera, y ponerle, a más 3, ponerle menos, menos, para que este, se convierta en más, y este, se convierta en menos, y me quede igual a la otra, AX, menos B, así es que mi término común, va a ser, lo voy a poner, ay, ya no me cabe, lo voy a poner aquí chiquito, va a ser, va a ser, AX, menos B, por, 4 a la 2, menos 3M, 4 a la 2, menos, 3M, menos, este es un 3, menos 3M, aquí está, ¿sí? bueno, ahora, este ya se estaba confundiendo, con el de arriba, este es un trinomio cuadrado, perfecto, que está al revés, porque debiera estar, M4, luego 12M a la 2, y luego 36, pero, como es trinomio cuadrado, perfecto, lo voy a dejar así, y digo, raíz de 36, es 6, y raíz de M a la 4, es, M a la 2, 6, por una, 6M a la 2, el doble, 12M a la 2, entonces me va a dar, un binomio al cuadrado, 6, más M a la 2, y todo eso, al cuadrado, bien, el que sigue, es una diferencia de cuadrados, raíz de 1, 1 por 1, 1, raíz de 49, 7, raíz de A a la 2, A, raíz de B a la 2, B, bien, una diferencia de cuadrados, me lleva a un conjugado, que sería, igual, a 1, más 7, A, B, por, 1, menos 7, A, B, esos son conjugados, bien, volvemos a tener una diferencia de cuadrados, ahí, 8 por 8 son 64, raíz de M a la 2, M, ya se vio bien, ahora, raíz de M, menos 2N al cuadrado, es M, menos 2N, solamente, ahora voy a poner primero más, porque voy a hacer un conjugado, el más no les hace nada, y me va a quedar, 8M, más M, menos 2N, pero luego, como es un conjugado, tengo que poner menos, y el menos va a cambiar a este 2 de signo, a la M la va a cambiar por menos, y al 2N lo va a cambiar por más, entonces pongo por 8M, 8M, menos, M, más, 2N, y miren, en este caso, puedo reducir, signos iguales se suman, 8 y una, 9M, menos, 2N, y luego, 8 menos una, 7M, menos, no, perdón, más, 2N, más, 2N, y ya reduje, bueno, aquí es un trinomio de suma, resta y multiplicación, entonces digo, lo voy a poner aquí abajito, porque ya se me juntó demasiado, y digo, 2, por 1, 2, para que me dé 3, los dos tienen que ser negativos, 2 negativo y 1 negativo, me da el 3 negativo, en la multiplicación, signos iguales, me dan más, 2 por 1, 2, y está muy fácil, x al cuadrado, la divido en 2, y me quedaría, x, x por x, me quedaría, x al cuadrado, menos 2, menos 1, y listo, ya está, si es necesario, regresen el video, porque van a trabajar solos, ya esto es algo que se deberían de saber, al dedillo, pero lo estamos recordando, porque es importante, porque lo van a necesitar, y, este, bueno, pueden irse regresando. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver,